hola amigos de modo deporte este sería el once inicial que mandaría ariel holland ante palestino por la jornada 6 del campeonato nacional bexson 2023 con ditur en el arco isla gonzález cagel machir y mena serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría rovira ampuero y pinares y en el ataque estaría aravena y santo y san pedre por su lado el equipo del técnico pablo sánchez comenzaría con rigamonti en el arco zúñiga suárez pizama y bejar conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría cornejo mesa y farías en el ataque tendríamos a dávila salas y martínez este partido se desarrollará en el estadio santa laura el 25 de febrero a las 8 y 15 de la noche hora de chile cabe señalar que en la tabla de posiciones la católica se encuentra en el puesto 3 con 10 puntos mientras que palestinos se encuentra en el puesto 4 con 9 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo